Tal cual, y sobre todo usted Humberto, ya estuvieron hablando maravillas por acá y esa lástima, ese sabor amargo que quedó por no poder realizar ese café concert que en cualquier momento sabemos que se va a poder realizar. Sin embargo, nos vinimos hasta las nuevas instalaciones de Joven Tango aquí en el centro de Montevideo, en Aquiles Lanza y Soriano, maravillosa sala. No hemos podido recorrerla toda, pero nos vinimos hoy aquí porque hoy además empieza esta edición número 33 del Festival Internacional de Tango y estamos con parte de los integrantes de la Asociación Civil Joven Tango y sobre todo con su presidente Jean-Pierre Rubinstein, a quien le agradecemos muchísimo. Empiezan las actividades, va a haber espectáculos en el Teatro Solís, en la Sala Experimental de Malvin, en la Florencio Sánchez también, pero hoy aquí en Joven Tango hay charlas informativas. Buenos días. Exactamente, buenos días. Muchas gracias por venir y es un gusto tenerlo con nosotros. Y bueno, este hermoso local lo vamos a inaugurar. No inaugurar, sino que empezar a actuar hoy. La inauguración será en un futuro. Hoy sí lo que inauguramos es el festival. Es el festival más antiguo del mundo con continuidad y es un privilegio para Uruguay. ¿Qué tipo de actividades va a haber? Van a tener hoy de noche una actividad inaugural que va a ser una charla sobre el primer documento de Gardel, los 100 años del primer documento de Gardel, indicando que es uruguayo, por supuesto. Y el lunes próximo tendremos otra actividad académica en la cual se van a referir a la historia del tango uruguayo. Luego de eso tendremos en distintos teatros, va a ser en el Teatro Solís el jueves próximo, vamos a tener el Teatro Experimental en Malvin, el sábado 17, y este sábado 10 lo vamos a tener en Florencio Sánchez. Estos dos últimos serán con entrada gratuita, pero evidentemente van a tener que inscribirse de acuerdo a los protocolos correspondientes. Y luego durante toda la semana tendremos talleres de tango danza con los distintos profesores nuestros, que son las actividades que podemos hacer con las limitaciones correspondientes, con los protocolos, con todo lo que corresponde. Para aquellos que quieran participar, allí en gráfico seguramente están viendo los televidentes, donde se puede consultar, en la página web de Joven Tango, pero es importante también tener en cuenta el protocolo. Usted hablaba de una inscripción previa para algunas de las actividades, pero ¿con qué otras cosas hay que cumplir? Bueno, van a tener que venir todos con tapabocas, obviamente que acá tienen la alfombra sanitaria, tenemos el alcohol gel, tenemos el distanciamiento, van a... caben pocas personas. El termómetro también nos acotamos. El termómetro cuando ingresa, en fin, todo lo que corresponde es un protocolo que nosotros pedimos al Ministerio de Salud Pública, y bueno, suponemos que en estos momentos estamos trabajando sobre eso. Provincia, hay un aspecto importante a tener en cuenta, y es que usted hablaba de la continuidad de este festival, pero además que es el único que en realidad se está pudiendo hacer en medio de esta emergencia sanitaria a nivel mundial. Nosotros estamos integrando la ruta internacional del tango que tiene a muchos, casi todos los festivales que se hacen en el mundo. La idea fue justamente unirnos para promocionarlos todos. Algunos festivales, el de Granada y algún otro, están haciendo presencial, la gran mayoría son virtuales. Nosotros tenemos también una parte virtual en la cual se van a hacer actividades que van a aparecer en la televisión, y después en nuestra página de YouTube, que se pueda ver desde la casa tranquilo, cómodamente. Pero bueno, es la inauguración de las actividades virtuales, que es una experiencia que quizás aprendamos algo, y en el futuro se pueda hacer. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, y quiero decirles, que se queden atentos, acabo con un televisor, porque hoy nos despedimos a Puro Tango, en Arriba Gente, comparte los espectáculos que van a integrar este festival internacional. Así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, y bueno, sean bienvenidos, y están siempre invitados cuando ustedes quieran. Muy bien, queda hecho el compromiso, porque además queríamos mostrar las instalaciones, así que en cualquier oportunidad vamos a mostrar eso que se está armando por allí, que es un museo virtual. Ese es el objetivo que están intentando aquí desde Joven Tango. Nos despedimos, siguen ustedes con más Arriba Gente.